Aquella tarde de bromas y llovizna, Clara Barceló me robó el corazón, la respiración y el sueño. Al amparo de la luz embrujada del Ateneo, sus manos escribieron en mi piel una maldición que habría de perseguirme durante años. Mientras yo la contemplaba embelezado, la sobrina del librero me explicó su historia y cómo ella había tropezado, también por casualidad, con las páginas de Culiacarax. El accidente había tenido lugar en un pueblo de la Provenza. Su padre, abogado de prestigio vinculado al gabinete del presidente Companys, había tenido la clarividencia de enviar a su hija y a su esposa a vivir con su hermana al otro lado de la frontera, al inicio de la guerra civil. No faltó quien opinase que aquello era una exageración, que en Barcelona no iba a pasar nada y que en España, con el pináculo de la civilización cristiana, la barbarie era cosa de los anarquistas y estos, en bicicleta y con partes en los calcetines, no podían llegar muy lejos. Los pueblos no se miran nunca al espejo, decía siempre el padre de Clara, y menos como una guerra entre las cejas. El abogado era un buen lector de la historia y sabía que el futuro se leía en las calles, las factorías y los cuarteles con más calidad que en la prensa de la mañana. Durante meses les escribió todas las semanas, al principio lo hacía desde el bufete de la calle Diputación, luego sin remite y finalmente a escondidas, desde una celda en el castillo de Montjuic, donde como a tantos nadie le vio entrar y donde nunca volvió a salir. La madre de Clara leía las cartas en voz alta, disimulando mal el llanto y saltándose los párrafos que su hija entubía sin necesidad de leerlos. Más tarde, a medianoche, Clara convencía a su prima Claudette para que le leyese de nuevo las cartas de su padre en su integridad. Así era como Clara leía, con ojos de prestado. Nadie la vio nunca derramar una lágrima, ni cuando dejaron de recibir correspondencia del abogado, ni cuando las noticias de la guerra hicieron suponer lo peor. Mi padre sabía desde el principio lo que iba a pasar, explicó Clara. Permaneció a la de sus amigos porque pensaba que esa era su obligación. Le mató la lealtad a gentes que, cuando les llegó la hora, le traicionaron. Nunca te fíes de nadie, Daniel, especialmente la gente a la que admiras. Esos son los que te pegarán las peores puñaladas. Clara pronunciaba esas palabras con una dureza que parecía forjada en años de secreto y sombra. Me perdí en su mirada de porcelana, ojos sin lágrimas ni engaños, escuchándola hablar de cosas que por entonces yo no entendía. Clara describía personas, escenarios y objetos que nunca había visto con sus propios ojos, con un detalle y una precisión de maestro de la escuela flamenca. Su idioma eran las texturas y los ecos, el color de las voces, el ritmo de los pasos. Me explicó cómo, durante los años del exilio en Francia, ella y su prima Claudette habían compartido un tutor y maestro particular. Un cincuenta emborrachín con ínfolas de literato que agradeaba de poder recitar la Eneida, de Virgilio, en latín sin acento, y al que habían apodado Monsieur Roquefort, en virtud del peculiar aroma que su persona destilaba pese a los baños romanos de colonia y perfume con que adobaba su pantagruélica persona. Monsieur Roquefort, pese a sus notables peculiaridades, entre las que destacaba una firme y militante convicción de que el embutido y, en particular, las morcillas que Clara y su madre recibían de los parientes de España, era un mano de santo para la circulación en Maldegota. Era hombre de gustos refinados. Desde joven viajaba a París una vez al mes, para enriquecer su acervo cultural con las últimas novedades literarias, visitar museos, y se rumoreaba, pasar una noche de asueto en brazos de una nínfola a la que había bautizado como Madame Bovary, pese a que se llamaba Hortense, y tenía cierta propensión al vello facial. En sus excursiones culturales, Monsieur Roquefort solía frecuentar un puesto de libros usados apostado frente a Notre Dame, y fue allí donde, por casualidad, se tropezó una tarde de 1929 con una novela de un autor desconocido, un tal Julián Carax. Siempre abierto a todas las novedades, Monsieur Roquefort adquirió el libro más que nada porque el título le resultaba sugerente, y él siempre acostumbraba a leer algo ligero en el tren de vuelta. La novela llevaba por título La Casa Roja, y en la contraportada aparecía una imagen borrosa del autor. Quizá la fotografía aún apunta al carbón. Según el texto, Julián Carax era un joven de 27 años que había nacido con el siglo en la ciudad de Barcelona, y ahora vivía en París. Escribía en francés y ejercía profesionalmente como pianista nocturno en un local de alterne. El texto de la sobrecubierta, pomposo y apolillado al gusto de la época, proclamaba en prosa prusiana que aquella era la primera obra de un valor deslumbrante, un talento protéico e insigne, promesa de futuro para las letras europeas sin parangón en el mundo de los vivos. Con todo, la sinopsis referida a continuación daba a entender que la historia contenía elementos vagamente siniestros y de tono folletinesco, lo cual a ojos de Monsieur Roquefort siempre era un puntafavor, porque a él, después de los clásicos, lo que más le gustaba eran las intrigas de crimen y alcoba. La Casa Roja relataba la atormentada vida de un misterioso individuo, que asaltaba jugueterías y museos para robar muñecos y títeres, a los que posteriormente arrancaba los ojos y llevaba su vivienda, un fantasmal invernadero abandonado a la orilla del Sena. Al irrumpir una noche en una mansión suntuosa de la Avenue Foix, para diezmar la colección prueba de muñecos de un magnate enriquecido a través de turbes artimañas durante la revolución industrial, su hija, una señorita de la buena sociedad parisina, muy leída y fina a ella, se enamoraba del ladrón. A medida que avanzaba el tortoso romance plagado de incidencias escabrosas y episodios a media luz, la heroína desentrañaba el misterio que llevaba el enigmático protagonista, que nunca revelaba su nombre, a cegar a los muñecos. Descubría un horrible secreto sobre su propio padre y su colección de figuras de porcelana, y se hundía inevitablemente en un final de tragédica gótica sin cuento. Monsieur Roquefort, que era corredor de fondo en las líneas literarias, y que se enorgullecía de por ser una amplia colección de cartas firmadas por todos los editores de París, rechazando los tomos de verso y prosa que él les enviaba sin tregua, identificó a la editorial que había publicado la novela como una casa del 3 al 4, conocida, si acaso, por sus tomos de cocina, costura y otras artes del hogar. El dueño del puesto de libros usados le contó que la novela había salido apenas, y que había conseguido arrancar un par de reseñas en dos diarios, de provincias, junto a las notas necrológicas. En pocas líneas, los críticos se habían despachado a gusto y habían recomendado al Nobel Carax que no dejase su empleo de pianista, porque en la literatura estaba claro que no iba a dar la nota. Monsieur Roquefort, a quien se le ablandaba el corazón y el bolsillo entre las causas perdidas, decidió invertir medio franco y se llevó la novela del tal Carax, junto con una edición exquisita del gran maestro, de quien se sentía heredero por reconocer Gustave Flaubert. El tren a León iba repleto hasta los topes, y Monsieur Roquefort no tuvo más remedio que compartir su cabina de segunda clase con un par de religiosas, que tan pronto dejaron atrás la estación de Austerlitz, no cesaron de lanzarle miradas de reprobación murmurando por lo bajo. Ante semejante escrutinio, el maestro optó por rescatar aquella novela de su cartera y para petarse tras sus páginas. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando cientos de kilómetros más tarde descubrió que había olvidado a las hermanas, el baile en el tren y el paisaje que se deslizaba como un mal sueño de los hermanos Lumière tras las ventanas del tren. Leyó toda la noche, ajendo a los ronquidos de las religiosas y a las estaciones fugaces en la niebla. Girando la última página al despuntar el alba, Monsieur Roquefort descubrió que tenía lágrimas en los ojos y el corazón envenenado de envidia y asombro. Aquel mismo lunes, Monsieur Roquefort llamó a la editorial de París para solicitar información sobre el tal Julien Carax. Tras mucha insistencia, una telefonista de tono asmático y exposición virulenta le respondió que el señor Carax no tenía dirección conocida y que de todos modos ya no estaban de tratos con la editorial en cuestión y que la novela La Casa Roja había vendido exactamente 77 ejemplares desde el día de su publicación, presumiblemente adquiridos en su mayoría por las señoritas de Virtud Fácil y otros auditores del local donde el autor les ganaba nocturnos y poronesas por unas monedas. El resto de ejemplares habían sido devueltos y transformados en pasta de papel para imprimir misales, multas y billetes de lotería. La mísera fortuna del misterioso autor acabó por conquistar las simpatías de Monsieur Roquefort. Durante los siguientes diez años, en cada una de sus visitas a París recorrería librerías de viejo en busca de más obras de Julien Carax. Nunca encontró ninguna. Casi nadie había oído hablar del autor y a los que le sonaba, pocos sabían. Había quien afirmaba que habían publicado algunos libros más, siempre en literarias de poca monte con tirajes irrisorios. Esos libros, si realmente existían, eran imposibles de encontrar. Un libro le afirmó una vez haber tenido en sus manos un ejemplar de una novela de Julien Carax llamada El ladrón de catedrales, pero eso hacía ya tiempo y no estaba del todo seguro. A finales de 1935 le llegaron noticias de que una novela de Julien Carax, La sombra del viento, había sido publicada por una pequeña editorial de París. Escribió la editorial para adquirir varios ejemplares. Nunca recibió contestación. El año siguiente, en la primavera del 36, su antiguo amigo en el puesto de libros de la orilla del sur del Sena le preguntó si seguía interesado en Carax. Monsieur Roquefort afirmó que él nunca se rendía. Era ya cuestión de tozudez. Si el mundo se empeñaba en enterrar a Carax en el olvido, a él no le daba la gana de pasar por Laro. Su amigo le explicó que semanas atrás había circulado un rumor acerca de Carax. Parecía que por fin su suerte había cambiado. Iba a contraer matrimonio con una dama de buena posición y había publicado una nueva novela después de varios años de silencio que por primera vez había recibido una reseña favorable en Limont. Pero justo cuando parecía que los vientos iban a cambiar de rumbo, explicó el obrero, Carax se había visto complicado en un duelo en el cementerio de Perlecheis. Las circunstancias que rodearon ese suceso no estaban claras. Cuanto se sabía, era que el duelo había tenido lugar a Alba del día en que Carax tenía que contraer matrimonio y que el novio nunca se presentó en la iglesia. Había opiniones para todos los gustos. Unos le hacían muerto en aquel duelo y a su cadáver abandonado en una tumba anónima. Otros, más optimistas, preferían creer que Carax, complicado en algún asunto turbio, había tenido que abandonar a su prometida en el altar y ir de París para regresar a Barcelona. La tumba sin nombre nunca fue encontrada y poco después había circulado otra versión. Julián Carax, perseguido por la desgracia, había muerto en su ciudad natal en la masa absoluta de las miserias. Las chicas del burdel donde tocaba el piano habían hecho una colita para apagarle un enterro decente. Cuando llegó el giro, el cadáver ya había sido enterrado en una fosa común, junto con los cuerpos de mendigos y gente sin nombre que aparecían flotando en el puerto o que morían de frío en una escala del metro. Aunque solo fuese por llevar la contraria, Monsierre Roquefort no olvidó a Carax. Once años después de haber descubierto la Casa Roja, decidió prestar la novela a sus dos alumnas con la esperanza de que tal vez aquel extraño libro las animase a adquirir el hábito de la lectura. Clara y Claudette eran por entonces dos quinceañeras con las venas ardiendo de hormonas y con el mundo guiándoles el ojo desde las ventanas de la sala del estudio. Pese a los esfuerzos de su tutor, hasta el momento había demostrado ser inmunes al encanto de los clásicos, las fábulas de Sopo, el verso inmortal de Dante, Ligueri. Monsierre Roquefort, temiendo que su contrato fuese rescindido al descubrir la marea de Clara que sus labores docentes estaban formando dos analfabetas con la cabeza llena de pájaros, optó por pasarles la novela de Carax con el protesto de que era una historia de amor de las que hacían llorar a Moco Tendido, lo cual era una verdad a medias. Moco Tendido,